Derechos Humanos está a la espera de recibir la autopsia del privado de libertad del centro penal de Choluteca quien al parecer murió de manera accidental ayer en hora del día el comisionado desde ayer toma denuncia de oficio para investigar las razones de la muerte de esta de esta persona privada de libertad en las instalaciones de la penitenciaría nacional de Choluteca y coordinar el trabajo con las demás autoridades como el juzgado de ejecución de Choluteca, Medicina Forense para ver qué trabajo está realizando. Asimismo la abogada Cecilia Celedón pide a los familiares del fallecido que se acerquen a esta oficina. En efecto nosotros esperamos el resultado de la autopsia para poder, bueno que es la que nos va a arrojar la causa de muerte y desde ahí pues a ver si hay alguna razón de deducir responsabilidades o no o si en efecto como se maneja hasta el momento fue una muerte accidental. El cuerpo ya sin vida de este recluso fue enviado hasta la morgue capitalina porque no llegaron familiares. Para Metro, TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.